Buenas noches, estamos de vuelta con nuestro programa. Ahorita te digo Claudia Hernández y le traigo un pequeño tips del Sabías que. ¿Sabía usted que el 70% de la Tierra está cubierto de agua? Desde aquí arriba, es difícil creer que nos enfrentamos a una grave crisis mundial por la escasez de agua. El agua cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. Pero casi el 97% es agua salada. ¿Sabía usted que solo 3% de esta es agua dulce? Esto nos deja con solo un 2,5% de agua dulce. Y la mayor parte vive almacenada en glaciares, en icebergs, en nieve. El resto se encuentra repartida en aguas de superficie, estanques, lagos, ríos o en acuíferos, agua subterránea que fluye en las profundidades como la verdadera sangre del planeta. ¿Sabías que de esta agua dulce, 2% está congelada? El total disponible de todas estas fuentes de agua dulce suma poco más de un 1%. Solo el 1% del agua de la Tierra para todos los seres humanos. Tan solo el 1%. Mi nombre es Claudia Hernández y nos vemos la próxima semana con otro Tits del Sabías que en Ahorita te Digo. Adelante, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!